Se espera que esta tarde la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva le conozca medidas de coerción al empresario venezolano Farías Luces, quien es acusado por la Fiscalía del Distrito de Complicidad de Violación a la Ley Monetaria y Financiera y de ser coautor en lavado de activos en el referido caso que implica una estafa de más de 1.400 millones de pesos. Mientras que el abogado de Farías Luces, Eric Hernández, manifestó su sorpresa y preocupación por la retención de su representado, ya que su única relación con la referida entidad bancaria era en su condición de cliente.